Música 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 Eyyy bienvenidos a este nuevo video Soy Malga y aquí estamos Junto a Teniks, hola Teniks Hola Bueno, ademas mas adelante van a haber Rius y Timba Pero bueno, lo importante es que antes de que vengan Vamos a estar leveando para evolucionar Todos nuestros Pokémon tenemos a Sarcomori Escarmori, Mike Escarmori, que ya está en última evolución De hecho es su única evolución A Calabra, que se devoluciona por intercambio Rogengola, que con subirle a un nivel va a evolucionar Y después lo evolucionamos a tercera evolución Con intercambio también Y también tenemos a Brion y Svaini Les voy a cambiar todos los nombres No puedo, no puedo Bien, ahora sí, como iba diciendo el otro día Nos evolucionó Mikebrión y Mikechar ¿Vale? Y en este capítulo vas a evolucionar todos los que nos quedan Bueno, yo voy a ir leveando Voy a intercambiar después también los Pokémon con Acenix Y vemos cómo evolucionan y cómo son de chulos Así que como os dije, me puse patas a la obra Porque sólo los Pokémon más evolucionados Son dignos de formar parte de mi super equipo definitivo Y como yo llevaba unos días leveando Pues tampoco me tomo mucho tiempo Terminar de subirlos de nivel Otro más Venga Y el Mikecola evolucionará Sí, creo que ha subido Ha subido a nivel No, ha subido a la planta Bueno, la planta también tiene que La planta también tenía que evolucionar La planta también tenía que evolucionar Aquí está la primera evolución La de la planta ¿Vale? Y... Y espero que no me salga un payaso Como con el de agua Por favor ¿Qué va a salir? ¿Qué es esto? ¡Ostras! Oye, ¿por qué todos cuando evolucionan Se hacen como más delgados Y más mamadísimos? Mikecola Ha evolucionado a Servimike Servimike Que debería llamarse Que pedo Que bicho más raro Parece un caballito de agua Pero en versión planta Es buenísimo este, ¿eh? Cuando están los últimos Lo quiero usar Lo quiero usar A ver Es competitivo y todo Pero no con cualquier cosa Voy a buscar Un oponente Oh, mira, mira, mira Contra este cangrejo Venga, pues aquí tenemos un cangrejo Parece un Lapras Pero no sé qué es la verdad Un cangrejo Nivel 25 Vamos a probar Nuestro nuevo Pokémon Oh, sí, oh, sí Ahí se lo tiro Vale, me he confundido de Pokémon Quiero probar A Smykibi El nuevo Venga, a ver, a ver Vamos a hacerle un Un latigo cepa Bueno, tampoco es la gran cosa, ¿eh? Arzhenix A mí me has engañado Ostras, que tengo un ciclón de hojas ¿Sabes qué haces? ¡Ostras! Se lo ha cargado Ya no queda Ah, no Que no era muy bueno Pero el ciclón de hojas Ese ataque no lo tenía antes Es nuevo Claro, pues Porque ha evolucionado Vale, y ahora llega el momento De Mikecola Eh Le estamos enfrentando Con un Pokémon De nivel 24 Yo creo que le da para evolucionar, ¿eh? Mira que este es mi momento Aquí lo ha evolucionado, ¿eh? Aquí con esta De esta De esta Sube de nivel fijo Mira, ya le toca Ya le toca Aquí está Si es a nivel 25 Y por favor Por favor Tú, que has subido a nivel 25 Con 3 Pokémon Me ha subido No, me ha evolucionado Sí, sí, evoluciona Mikecola, no te veo Mikecola No te veo No te veo No lo veo Bueno Nos lo imaginamos Qué triste momento No épico No Tengo a Mikecola de diamantito Pero lo mejor es que ahora vas a evolucionarlo por intercambio A Zenix Estoy preparado ¿Estás preparado? Estoy preparado Ni voy a probar Ni voy a probar Al Mikecola de nivel evolucionado Vamos a por la tercera evolución del tirón Y de paso también del abracadabra A ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Estoy preparado Pones tu Pokémon en la máquina Vale, pongo, pongo a Mikecola en la máquina, ¿no? No sé cómo Sí, yo pongo a Zenix Flinte Vale, y estos dos van a evolucionar porque evolucionan por intercambio, ¿no? Sí Vale, intercambio Uy, aquí lo veo Me está evolucionando el tuyo ¿A Mikecola dónde está? Sácalo, que quiero verlo evolucionar Están del otro lado Te estás viendo el mío Ah, ah, vale, que está ahí ¡Ostras! Pero qué bicharraco ¡Me cago en todo! Aprende, aprende joya de tú Está chetadísimo Le quito trampa roca Te tengo que quitar O antiaéreo El antiaéreo está muy cheto Quita el trampa roca si quieres Ay Buah Buah, me lo quedo ¿Qué es? ¿Qué es chetado, no? Mi, 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 mi que cola Hombre Tú, pero no me retes, no me retes Espera, espera, que aún tengo que hacer un intercambio más Hacen un intercambio más A ver, aquí está Listo Este nunca he visto la evolución Bueno, de ninguno Está evolucionando todos Míralo, los dos Oye, eh, ¿tu cadáver es mejor que el mío? ¿O dan igual? ¿O cómo? Eh, el tuyo tiene más nivel Yo ahora te lo paso Ah, vale, vale, vale Que me lo he currado, me lo he currado Mira, chaval Están los dos súper guayos Yo lo veo igual que antes, eh No noto ninguna cadávera Ahora te escucharás Ostras, quiero usar, quiero usar los Pokémon estos Que evolucionan ahora mismo, eh Voy a, voy a, voy a usar, voy a usar, voy a usar El de diamantito Vamos a hacer el de diamantito Se voy a tirar a este porco espino ¿Quieres un combate? Vale, vale Luego el que gane lo tenemos que poner en la lista esta de los combates Para poner en el servidor de Discord Es que ahora está eso El nuevo ataque lo has puesto es el Joya Luz ¿Al que hace? Sí Espero que eso cargue un golpe Porque si no voy a, voy a risa Vale, pues si quieres le damos un combate Pero no sé ni qué tipo son tus Pokémon Ni los míos ni nada, eh O sea, me vas a reventar No, me lo... Venga, va, va El primer combate, el combate de San Valentín A ver, aquí empezamos Mira, ¿lo ves? Por ejemplo, ese que tienes no sé qué hace Mira, vamos a empezar con un ataque de furia A ver si le hago daño A ver si le hago algo Ah, no le afecta Vale, bien Bien, 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 bien Vamos, que voy a empezar pillando, ¿no? ¿Me dices? Sí Muy bien A ver si con este... Parece algo, parece, parece algo de pesadilla Mejor que un psicorrayo le pongo en su lugar Me estás cambiando Me estás cambiando el Pokémon, ¿no? He dado con la clave Me lo ha cambiado, me lo ha cambiado Bueno, igualmente, igualmente El Raichu va a pillar Vamos Toma por saco el Raichu Uy, 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 uy ¿Qué me has sacado? ¿Eso qué es? ¿Qué tipo es ese? No me vas a decir No Bueno, yo solo sé que eso vuela Y si eso vuela Le hago un maldito antiaéreo Papu A ver, yo cuento con la suerte del principiante Ten cuidado porque cuento con la suerte del principiante No, me lo ha vuelto a cambiar ¿Qué es el Lucario? ¿Qué hace el Lucario? No Es que no sé qué es Lucario No sé ni qué hace ¿Cómo le pongo este? ¡Ostros! Voy a tomar por saco mi pájaro ¿Qué es eso? ¿Qué hace? No me vas a dar ni una pista Bueno, es que tampoco hace falta una pista, Mike A ver No sé qué es Solo se ve que está mamadísimo La mente debería vencer a ese bicho, ¿no? Bueno, puede ser Puede ser Ay, Dios mío ¡Ostras! 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 A la Kazan contra la Kazan ¿Cómo va esto? Pues que el mío no tiene ataques No tiene ataques el tuyo Bueno, ¿y por qué ha fallado algo? Si no tiene ataques, ¿eh? ¿Por qué? ¿Me ha hecho...? Porque no sirve para mí este ataque Toma, toma, toma Anda, anda, anda Fuera, fuera toda la Kazan Ala, fuera ¡Fuera, fuera! El Lucario ese me da miedo a estar muy cheto, ¿eh? Voy a dar un bofetón de barro que se va a cagar ¡No! ¿Pero qué hace ese bicho? ¿Cómo se mata eso? Pues... Con ese Justo con ese ¿Justo con este? Es que ni siquiera sé qué hace ¿Qué hace? Ala, pues nada Pero como es más rápido el mío Pues... Bueno Pues bueno Pues ya no tenía que sacar Ah, ¿por qué saca a mi que cola? ¿Por qué lo dice? Pues con este te voy a matar Toma La fuerza se gana con la mente ¡Mira, mira cómo lo cambia! ¡Mira cómo lo cambia cuando acierto! A ver... Uf Mmm... Mmm... Este es mío, este es mío, este es mío O sea, lo que lo cambies A ver, de momento voy bien Estoy ganando un Pokémon Muy buena, muy buena Te voy ganando un Pokémon Estoy ganando un Pokémon No, no, sí, sí, sí Le estás haciendo genial Me está sorprendiendo, eh A ver, para no tener ni idea De qué son los poderes Cómo afecta a cada uno Cada poder No, por eso, por eso, por eso Sí, sí, sí A ver, vamos a ver si hay suerte Y le llega este ataque ¡No! Ahí me has ganado Yo creo que aquí me has ganado Yo no sé ni qué tipo es ese, tío No sé qué me has metido Un planta contra volador No suele ser bueno No, la verdad es que no No, no ha sido buena idea, ¿no? Uy, Avalid No le hace nada No le hace nada Adiós Bueno Yo lo intenté No, nada, eh Con este, con este me revienta ¿Eh? Ah, no Me has tomado el pelo Yo creía que... Quiero la revancha, Papu Bueno, y como no podría ser de otra forma En la revancha Obviamente reventé al gatito Porque ya me cansé de ser buena onda Y le puse las cosas en su sitio Le di una paliza Buah Que no perdí ni un solo Pokémon Eh, pero no os voy a poner la batalla Pues porque sería un poco aburrido Así que me la salto, ¿vale, chicos? ¿Qué? ¿Cómo que no me crees? Bueno, si no me crees es tu problema, ¿vale? Mi que narrador nunca miente O casi nunca Bien, chicos Y ahora que tenemos todo el equipo evolucionado Vamos a ir a hacer una misión de San Valentín Y también vamos a abrir un montón de cofres A ver si tengo suerte Y me toca algo increíble, ¿vale? O sea, la primera vez que hago un vídeo, pues eso Abriendo como cofres y cajas De ver que nos toca Eh, a ver, yo creo que tengo mucha suerte en este server, ¿eh? A ver si... Bueno, no tanto como Ryu Si me toca... Bueno Está hoy ahí, ahí, parejo, ¿eh? A ver si me toca una Master Ball o alguna cosa Lo más valioso es la Master Ball, ¿no? Sí Pues a ver, pero primero La misión de San Valentín Venga, va Misión de San Valentín Por cierto, está por aquí ya Timba Lo que pasa es que... ¿Qué horas son? La una de la mañana Jejeje Y están calladitos Estamos un poco callados Joder, un poco Vale, como si estuviese solo, vamos Lo peor es que es que están en mi casa Que se han miemblado por sorpresa Trollino y Hela Y... Bueno, pues... Bueno, buenos días No os voy a dejar dormir Eh... ¿Qué te voy a hacer? Tira las cartas aquí Y recuerda poner el destinatario Tengo que escribir una carta de San Valentín Esa es la misión, ¿no? Sí Eh... Creo que sí 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 Vale, gracias ¿Y dónde pido la carta? Ah, vale Me la da esta chica Vale, bla, bla Hostia Mucho texto, ¿no? Venga, va, 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 va A Zenix, espero que me hayas escrito a mí una carta No, si yo no he podido Para... A Zenix Dos puntos Ostras Ostras Ahí ya está Firmar la carta Muy bien Ahí ya está Listo Espero que recibí muchas cartas este año Uh Vale, y ahora sí que sí Vamos a ir a la ruleta de la suerte de Pixismon A ver si nos toca algo Estoy, estoy viéndolo Vale, vale, vale Porque tengo un montonazo de llaves Vale Por aquí Ya tengo seis llaves Más las que voy a comprar Que son para el cofre majestuoso este Que voy a comprar aquí Es para lo que me dice que gasta el dinero, ¿no? O sea, compro todo Mike ¿Qué? Sácame del sótano Sácame de Latinoamérica Me compras una Compramos dos Compramos tres Compramos cuatro Pero, pero, pero ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ahí está, ahí está Ahí está Buah, buah Empiezo por el otro, ¿no? Por el del día Eh, sí Vale, genial Porque hay dos tipos de cofres El de la llave diaria Que nos la dan gratis Que nos puede tocar todo esto Master Ball Que hay muy poca probabilidad Un dito Yo, ojalá me toque un dito Yo quiero el dito, ¿eh? Cofin Diamante Uy, el diamante también está guay Bueno Bueno, vamos a ir a por la Master Ball A ver si tengo suerte Venga, venga Y bueno, como podéis imaginar Porque estoy aquí yo El gran Mike narrador Nunca mentiroso Utilice mis seis llaves Eh, del día Para tirar la ruleta Y hacerla girar y girar Y me tocaron Siete ¿Qué digo? Siete Siete ¡Siete setenta y siete editos! Tuve la mejor suerte del mundo Lo que pasa es que luego vino un Escaraporni volador gigante Evolucionado Y se los llevó Y me los quito Pero no pasa nada Yo soy feliz Nah, es mentira No soy feliz Pero lo otro si es verdad, eh Ahora aquí que nos puede tocar, a ver Nos puede tocar Master Ball Con la misma probabilidad Meltan, que es esto Meltan, 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 es un legendario Ah, es un legendario, ostras Bueno, a ver, ese era el que quería conseguir yo y no lo conseguí Bueno, ya que no me ha tocado el Dito, ahora si me toca el Meltan Ahora Pokémon, una espada Un Butterfly rosa, no No quiero un Butterfly rosa Y piedras, vale, estas piedras Estas piedras las consigo hoy en un momento picando, tampoco son para tanto, ¿no? Ya, pero la gente grita cuando les toca Yo tengo todas Bueno, la gente grita por todo ¡Oh, un shiny, un shiny! Venga, a ver Bueno, y yo lo siento mucho Me hubiese gustado que este vídeo de la ruleta de la suerte hubiese sido más increíble Y ver cada tirada con detenimiento Pero ya es que os digo Me tocó tododitos y Meltan legendarios y muchas cosas Pero me lo robó el Zatrapos volador gigante Eh, no pude hacer nada Lo siento Acabo el vídeo aquí porque esto es lamentable Pues bueno, chicos No sé que habrá salido de este episodio Pero bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí, ha sido un episodio cortito Básicamente hemos evolucionado todos nuestros Pokémon Esto es un equipazo Hemos hecho combate contra Zenix Luego nos hemos mandado una carta de amor que decía Oztrap Y no nos ha tocado nada en la ruleta En fin, nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!